¿Tu PC o portátil en problemas? No prende, calienta, se apaga, en líneas en la pantalla. Contamos con el servicio de Rayboly, solucionando problemas como chip de videos, Biositual, Bioselectrónicos. Manja Solutions, con el más rápido y moderno laboratorio de servicios informáticos. Manja Solutions, rapidez, servicio, garantía. Por eso, elige siempre la más completa y actualizada tienda de informática. Con productos de marcas originales. Ubícanos, Giron Martín, Pío Concha, 128. Manja Solutions, servicios informáticos para el hogar y la empresa.